hola buenas tardes bienvenido a una clase más de matemática hoy día resolveremos ejercicios de números complejos esta clase se enfocará solamente en resolución de ejercicios utilizando las distintas propiedades de los números complejos por lo tanto si no las sabes bien te dejo los links para que pases por aquellas clases ya entonces vamos al primer ejercicio dice el valor de la raíz cúbica de menos 27 más la raíz cuadrada de menos 16 es ok cuando son raíces cúbicas y están con signo negativo no es necesario hacer aparecer la unidad imaginaria ya que si yo multiplico un positivo por ejemplo si yo multiplico un negativo tres veces el resultado será un número negativo ya que menos por menos es más y después multiplicarlo por menos me va a dar un resultado negativo por lo tanto esa raíz cúbica no es necesaria de componerla ya que además de eso pueden podemos pescatarlo de inmediato a cuál es su origen ya pero vamos a dejar ahí en standby para poder descomponer la raíz cuadrada que está al lado que en este caso ser cuadrática sí o sí tenemos que hacer aparecer la unidad imaginaria es decir la vamos a descomponer en eso en menos 1 por 16 la raíz cúbica de 27 es 3 ya porque porque 3 x 3 x 3 x 3 es igual a 27 3 x 3 9 x 3 27 ya y si uno le agrega que es negativo a multiplicar menos 3 por menos 3 nos da más 9 y por menos 3 en menos 27 por lo tanto acá el resultado es menos 3 más y esta raíz cuadrada la vamos a separar en menos 1 y 16 es una propiedad de las raíces que yo la puedo separar de esa forma cuando hay multiplicación en su interior y debemos recordar ahora vamos a hacer el paso a paso debemos recordar que este es el imaginario por lo tanto esto nos va a quedar de la siguiente forma menos 3 más y esto la raíz cuadrada de 16 es 4 por lo tanto esto yo lo puedo reescribir como 4 por y o simplemente 4 y porque ahí hay una multiplicación por lo tanto la respuesta correcta es letra b menos 3 más 4 y ya si tienes dudas puedes ir dejándola en los comentarios vamos al siguiente ejercicio ya y dice así la expresión la expresión raíz cuadrada de menos 4 por raíz cuadrada de menos 64 equivale a veamos en qué podemos hacer lo primero es ver cómo son cuadráticas tenemos que sí o sí hacer aparecer la unidad imaginaria porque no vamos a poder calcular la raíz una raíz cuadrática que nos dé un resultado negativo ya a la diferencia de ejercicio anterior donde menos 27 si se podía hacer entonces vamos a reescribir estas raíces como 4 por menos 1 por 64 por menos 1 ya la raíz cuadrada de 4 ya la raíz cuadrada de 4 es 2 por lo tanto el 4 va a salir de la raíz y me va a quedar un raíz de menos 1 por la raíz cuadrada de 64 es 8 ya nos va a quedar 8 y multiplicado por la raíz de menos 1 ya y podemos reordenar esto es decir 2 por 8 por raíz de 1 negativo por raíz de menos 1 y entonces lo que hacemos ahora es multiplicar 2 por 8 2 por 8 es 16 y si te das cuenta estos son imaginarios imaginario por imaginario imaginario por imaginario es imaginario al cuadrado y debemos saber que imaginario al cuadrado es menos uno debe recordarlo ya porque en menos uno porque bueno imaginario al cuadrado es lo mismo que decir el cuadrado de la raíz de menos uno se eliminan las raíces y me queda simplemente menos simplemente menos uno entonces me quedé y 6 por menos uno y eso me da menos 16 está la alternativa no está así que ninguna de las anteriores vamos siguiente ejercicio vamos a agrandar un poquitito esto para que lo puedas ver y dice así si z1 es igual a 5 menos 3 por i z2 es igual a 2 más 4 por i z3 es igual a 8 menos i entonces real la parte real de z1 más tres veces la parte imaginaria z3 menos imaginario z2 es igual a ok esto es simple debemos simplemente saber cuál es cada parte si nos damos cuenta la parte real de z1 la parte real de z1 es 5 por lo tanto acá esto es 5 más 3 multiplicado por la parte imaginaria de z3 nos vamos a z3 la parte imaginaria dice menos i ese menos i que está ahí menos i que está acá es lo mismo que decir menos uno por i y el menos uno en la parte imaginaria por lo tanto es por menos uno menos la parte imaginaria de z2 bueno aplicando lo mismo anterior la parte imaginaria de z2 vendría siendo el 4 que es positivo ya entonces menos 4 positivo ya y resolvemos eso que está acá y nos queda simplemente 5 menos 3 menos 4 menos 3 menos 4 es menos 7 bajo el 5 5 menos 7 es menos 2 por lo tanto respuesta correcta letra a vamos entonces al siguiente ejercicio vamos a tomar arriba ahí si agrandemos un poquito para que se vea bien y ahí quedamos super entonces dice así si z1 es igual a menos 2 más 2i y z2 es igual a 2 menos 2i entonces el módulo de z1 más el módulo de z2 es igual a entonces ahora tenemos que ocupar lo que es el cálculo del módulo recuerden de que el módulo es la raíz cuadrada voy a poner acá la fórmula por ejemplo el módulo de z1 o el módulo de z simplemente para recordar la fórmula es igual a la raíz cuadrada de quien de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado ya ese es el módulo de un número complejo por lo tanto el cálculo del módulo de z1 vendría siendo igual a la raíz cuadrada de quien de la parte real al cuadrado es decir menos 2 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado que es 2 al cuadrado y ahí lo resolvemos la raíz cuadrada de menos 2 por menos 2 es 4 y 2 por 2 es 4 por lo tanto nos queda la raíz cuadrada de 8 ya la raíz cuadrada de 8 y esto lo podemos separar en 2 por 4 y la raíz de 4 es 2 por lo tanto nos queda 2 raíz de 2 este es el módulo no le puse las líneas de z1 calculemos por acá ahora el módulo de z2 entonces el módulo de z2 es igual a 2 al cuadrado que es la parte real más menos 2 al cuadrado que es la parte imaginaria entonces nos queda nos va a quedar algo exactamente igual 2 al cuadrado es 4 menos 2 al cuadrado es 4 nos queda raíz de 8 y ya sabemos que la raíz de 8 la podemos escribir como 2 raíz de 2 y es el módulo de z2 por lo tanto el módulo de z1 más el módulo de z2 es igual a 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 y esto lo podemos sumar 2 raíz de 2 más 2 veces raíz de 2 es 4 veces la raíz de 2 ¿si? ok entonces respuesta correcta letra c vamos con el siguiente ejercicio dice así vamos a subir vamos a dejarlo así más la expresión 2i menos raíz de 3 paréntesis por acá hay un por cuando no hay nada entre medio de las dos cosas es un por 2i más raíz de 3 es igual a es decir tenemos que hacer la multiplicación y eso se hace como que si fuese una multiplicación de dos binomios eso por eso y después esto por esto esto por esto que está acá simple entonces vamos a la primera multiplicación que es 2i que es esto que está acá 2i por 2i entonces no queda 2 por 2 bueno vamos a escribirlo mejor 2i por 2i después viene 2i por raíz de 3 entonces más 2i por raíz de 3 después viene más menos raíz de 3 por 2i menos raíz de 3 por 2i y después al final viene menos raíz de 3 por raíz de 3 entonces viene más menos raíz de 3 por raíz de 3 lo escribí todo el paso a paso para que no te confundas ya entonces multipliquemos 2 por 2 4 i por i i cuadrado listo más siguiente multiplicación 2i por raíz de 3 lo podemos ordenar simplemente como 2 raíz de 3 i más siguiente multiplicación que es lo mismo fíjate es pero ahora es con menos menos 2 raíz de 3 por i lo reordené simplemente más por menos menos me queda raíz de 3 por raíz de 3 que eso es lo mismo que decir raíz de 3 al cuadrado cierto es decir raíz de 3 al cuadrado resolvamos y el cuadrado es menos 1 por lo tanto me queda 4 por menos 1 esto es exactamente igual a eso pero con el signo opuesto por lo tanto se va a eliminar eso es 0 y acá nos queda menos el cuadrado se va con la raíz nos queda 3 4 por menos 1 es menos 4 menos 3 por lo tanto esto es menos 7 letra E cierto bueno si lo quieres revisar puedes retroceder el video y adelantarlo nuevamente este es un ejercicio que está un poquito más complicado porque se te tiene que ocurrir algo para poder hacerlo ya este lo saqué de una guía de matemática avanzada nos dicen cuál es el valor de paréntesis 1 más i elevado a 10 no voy a multiplicar este paréntesis por sí mismo 10 veces eso sería la forma absurda de realizarlo la forma inteligente es ver cómo puedo descomponer esto de tal manera que el cálculo me sea más simple ya y la forma es esta ya yo voy a decir ok 1 más i elevado al cuadrado lo voy a descomponer en eso porque esto lo puedo elevar a 5 y sabemos que 2 por 5 es 10 y ahí me va a quedar eso elevado a 10 pero quiero ver cuánto es el resultado de lo primero que está acá adentro de eso por lo tanto voy a hacer el cálculo de 1 más i al cuadrado y eso lo puedo hacer multiplicando simplemente 1 más i por 1 más i entonces ¿cómo se resuelve eso? bueno como lo dije anteriormente eso por eso eso por eso lo que está acá lo que está acá vamos a hacerlo un poquito más rápido eso sí 1 por 1 1 1 por i i ahora i por 1 también me da i i después me viene i por i i cuadrado me queda 1 más 2i ya que la suma es eso que está acá más i cuadrado que es menos 1 ya i cuadrado recordad que es menos 1 ese 1 se va con ese menos 1 por lo tanto me queda 2i simplemente ok por lo tanto si te das cuenta esto que está acá adentro ya lo que está acá adentro el 1 más i elevado al cuadrado es simplemente 2i y lo voy a reemplazar es decir me queda 2i y eso me va a quedar elevado a 5 te das cuenta mucho más simple por lo tanto el 5 elevado al 2 me queda 2 elevado a 5 por i elevado a 5 ¿cierto? 2 elevado a 5 es 2 por 2 2 por 2 2 por 2 y eso me da como resultado 32 por i elevado a 5 y a eso voy a recordar lo siguiente de que hay una tabla que dice i elevado a 1 i elevado a 2 i elevado a 3 i elevado a 4 y lo que venga después se empieza a repetir nuevamente por lo tanto el i elevado a 5 es exactamente lo mismo que decir i elevado a 1 ¿ya? por lo tanto i elevado a 5 es i elevado a 1 que es i por lo tanto 32i respuesta correcta letra c y vamos si no me equivoco al último sí al último ejercicio ¿qué dice? el número complejo ya se da cuenta acá ya este ejercicio es un poquito y bastante más complejo ¿ya? dice así i elevado a 30 por 2 menos 5 i dividido en i elevado a 21 por lo que está acá a ver tenemos que resolver esto de una manera inteligente es decir de la forma que nos permita realizar el menos cálculo posible por lo tanto hay que separar para poder atacar entonces nos queda i elevado a 30 a ver no mira de hecho más simple podemos pasar operando esto que está acá adentro o no 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 vamos a separarlo vamos a separarlo ya entonces nos queda i elevado a 30 dividido en i elevado a 21 lo voy a separar y voy a dejar multiplicado por 2 menos 5 i dividido en 3 menos 2 i y esto lo voy a resolver primero voy a bajar i elevado a 30 dividido en i elevado a 21 es 30 menos 21 se mantiene la base se resta en los exponentes y nos queda i elevado a 9 como te decía anteriormente en el ejercicio que teníamos acá arriba esto cumple un ciclo es decir i elevado a 2 3 4 5 6 perdón ahora sí 4 después viene i elevado a 5 i elevado a 6 7 8 9 por lo tanto i elevado a 9 es lo mismo que decir i elevado a 1 lo voy a escribir acá i elevado a 1 y eso es simplemente i ya es decir esto es i es decir esto ya lo tengo resuelto y ahora debemos hacer lo que está acá es decir la división que tenemos ahí ya y te recomiendo pasarte por el video de divisiones de números complejos en donde justamente explico como hacer una división de un número complejo ya te voy a escribir igual la fórmula por si acaso la necesitas saber la división de Z1 dividido en Z2 ya ojo donde Z1 es igual a A más BI y Z2 es igual a C ya más DI la división de esos dos complejos es 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 ya A por C más B por D dividido en C cuadrado más D cuadrado que son los números que aportan el complejo más BC menos AD dividido exactamente lo mismo C cuadrado más D cuadrado y esto va con el imaginario ya ok por lo tanto tengo que identificar quién es A si te da cuenta mira esto es simple es A por C es decir es una multiplicación hacia abajo más 5 por 2 que vendría siendo BD dividido en eso al cuadrado como suma y después más multiplico cruzado si te da cuenta ya B por C menos A por D ya esa es la forma de poder hacerlo entonces ¿cómo nos queda? 2 por 3 ya más menos 5 por menos 2 ya menos 5 por menos 2 dividido en C cuadrado que es 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más B por C ahora viene B por C que vendría siendo ¿quién? ¿quién es B? es menos 5 menos 5 por 3 menos A quien es A 2 por D que es menos 2 y esto dividido en lo mismo que está acá al lado 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y esto lleva a la parte imaginaria ahora simplemente lo que tenemos que hacer es resolver todo esto que está acá empecemos por esta parte 2 por 3 6 menos 5 por menos 2 en más 10 dividido en 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado negativo es 4 ya esto que está acá más acá en medio menos 5 por 3 es menos 15 menos 2 por menos 2 es más 4 dividido en lo mismo que tengo acá al lado porque es exactamente lo mismo y esto lleva el imaginario ¿cómo nos queda acá? 6 más 10 6 más 10 ¿cuánto es? 16 9 más 4 es 3 más que viene ahora menos 15 más 4 es menos 11 9 más 4 es 3 y esto nos queda el imaginario y bueno esto está siendo multiplicado por lo que está acá por lo tanto ese imaginario que está solito acá va a multiplicar al paréntesis entonces vamos a seguir desarrollando acá el imaginario entra multiplicando y me queda 16 partido en 13 multiplicado por el imaginario que está acá que está multiplicando más menos 11 de hecho menos 11 voy a cambiar ese menos ese más que está ahí porque más por menos menos ya menos 11 partido en 13 por imaginario al cuadrado porque ese imaginario va a multiplicar también eso que está acá y me queda y me genera al cuadrado ya entonces me va a quedar voy a hacerlo hacia el lado porque más despacio me va a quedar 16 dividido en 13 esto no lo puedo simplificar si no me equivoco imaginario menos 11 dividido en 13 pero ese imaginario está al cuadrado y nosotros sabemos que un imaginario al cuadrado es menos 1 por lo tanto es por menos 1 menos por menos me da más y voy a reordenar esto como un número complejo ya porque como un número complejo porque la parte real va al lado izquierdo y si te das cuenta esto que está acá ahora es mi parte real menos 1 por menos 11 es más 11 es positivo me queda positivo más 16 partido en 13 imaginario ese es el resultado 11 partido en 13 si te das cuenta 11 partido en 13 y acá está la respuesta correcta ya letra C ya espero que te hayan gustado este ejercicio de números complejos y nos vemos en una próxima clase de matemática o física